Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Xiaomi Mi A2 Lite. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña System, es la última. Ahora pulsamos la primera opción Languages and Input y pulsamos Languages, también la primera opción. Y ahora pulsamos aquí Add a Language, de aquí elegimos Español, ahora elegimos la región y ya está, el idioma ya está añadido. Y ahora para cambiarlo hay que mantenerlo pulsado y colocarlo aquí arriba. Y para eliminar uno de los idiomas de aquí pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos, pulsamos Quitar, marcamos un idioma, pulsamos aquí y confirmamos. Aceptar a la derecha y ahí está el idioma, ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Gracias. Gracias.